Bueno, buen día a todos ustedes. Decirle que a raíz de los acontecimientos que están pasando en nuestra zona, fundamentalmente lo que está pasando en Capitán Sarmiento, en el cual tenemos conocimiento que hay 22 casos positivos, algunos más que tal vez nosotros no conozcamos. Y la cantidad de casos sospechosos que en este momento se están chequeando, a raíz de casos positivos también en la vecina localidad de Carmen de Areco, y a raíz de casos positivos en la vecina localidad de Recife, que mucho nos afecta y mucho lamentamos, sobre todo a partir de que en el día de hoy había dos casos positivos, a partir de hace momentos se aumentó con un caso positivo más, son tres. Nosotros habíamos tomado una determinación con las empresas de Salto, con Bagley, con el frigorífico La Anónima, con el otro frigorífico que está al lado de Soy Chú y con Soy Chú, de hacer un cospaz de espera hasta las 14 horas del día de hoy. Lamentablemente, hablamos esta mañana, tuvimos contacto con todas las empresas, y en el día de hoy nosotros decidimos en común acuerdo con las empresas del ramo frigorífico, es decir, con Frigorífico La Anónima, con Soy Chú, con el frigorífico que se encuentra al lado de Soy Chú, que en este momento no me acuerdo el nombre, hemos decidido continuar con esta postergación de las medidas laborales con la gente que viene desde Recifes, con los vecinos que vienen de Recifes, por una situación que todavía no tenemos el total de hisopados. Queremos saber qué pasa con los hisopados, le pedimos la colaboración a las empresas frigoríficas, porque tenemos gente trabajando, creo que son 10 en Frigorífico La Anónima, alrededor de 40 en Soy Chú, unos 106 en Bagley, charlamos con todo, aceptó solicitamente y estuvo de muy buena forma, le agradecemos la colaboración que ha tenido el dirigente gremial, Miguel Tapia, vamos a seguir juntándonos a partir del día sábado con ellos, pero accedieron gentilmente a postergar la entrada de los vecinos de Recifes hasta el día domingo. Bagley es distinta la situación, Bagley tiene alrededor de 106 personas de Recife que nos interesa y alguna más de Carmen de Areco, de la zona. Lamentablemente con Bagley, a pesar del apoyo que ha dado la dirigente gremial de Estía, Silvino Scacheri, para que esto se postergue hasta el día domingo, Bagley no ha dado respuesta hasta el momento. Obviamente, si llega a pasar a algo, esto lo hablamos con Bagley, se hará responsable Bagley y ante el pueblo de Salto, se hará responsable Bagley y ante el pueblo de Salto, si hay algún caso positivo, porque también con ellos hemos hablado de la misma forma que con las demás empresas. Es decir, que la situación hasta este momento es la siguiente, hasta el día domingo se postergue a la gente de entrada de Recifes a los distintos establecimientos que están trabajando. Y con Bagley pedimos lo mismo, vuelvo a repetir, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Obviamente, cada empresa se hará cargo de lo que pasa en Salto. Por supuesto, nuestra función es proteger a los habitantes de Salto. Y por el momento, por supuesto, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Carmen de Areco y a Recifes, no van a entrar a Salto. Con una diferencia, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco, por la cantidad de casos, San Antonio de Areco creo que tiene 17, y vuelvo a repetir, Capitán Sarmiento, alrededor de 22, nosotros no vamos a dejar entrar a esta gente a Salto. Esto es lo que tenemos hasta este momento. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Yo quisiera agregar algo más y decirle al colega intendente de Recifes, esto no es ni una guerra ideológica, ni es ningún problema con la comunidad de Recifes, porque esta mañana se suscitó un hecho, a lo mejor un poco desgraciado, que no dejaron entrar dos camiones, dos proveedores, uno fue de una empresa de golosinas, de caramelo, y otro fue de una empresa alimenticia también de Salto. Nosotros no queremos revanchismo y no queremos nada de eso, solamente lo que queremos es que las cosas funcionen. En Salto hasta el momento que no descartamos que en algún momento vamos a tener un hecho que pueda llegar a ser triste y tener coronavirus en Salto, estamos rodeados ya, pero no dejamos entrar para preservar y para ver qué es lo que pasa con los hisopados que se están haciendo en este momento. Esto es lo que tengo que decir yo. Bueno, me gustaría que alguno más dé su opinión, Camilo, a ver, sí, sí. ¿Qué adujeron para no dejar entrar los camiones de Salto a Recifes? No adujeron nada, que solamente eran camiones, yo creo que fue, me parece que en este momento hay que estar a la altura de los acontecimientos, fundamentalmente a una madurez política y a una madurez democrática. Yo no sé lo que adujeron, pero el primer momento ya está su sanado, el inconveniente, Camilo habló con el secretario de gobierno de Recifes y después los camiones entraron. Esto no es un rebachismo, yo hablé con el intendente Olaeta hace dos o tres días atrás y bueno, yo creo que a lo mejor Olaeta, que es un colega, un amigo, y que hemos compartido durante las inundaciones cosas juntos, no lo tomó de la misma manera. Nosotros lo que queremos es preservar nuestro pueblo y lo vamos a seguir preservando. Si después tenemos casos de coronavirus, ojalá no sea así, lo vamos a aceptar, pero por el momento los que tenemos que cuidarnos somos nosotros que en Salto estamos con cero casos. Esto es un poco la situación que estamos viviendo en este momento. Agradezco el agradecimiento muy especial al dirigente gremial Miguel Tapia, que Miguel Tapia aglutinó y nos vamos a juntar el día sábado a las 5 de la tarde, de frigorífico Anónima, de frigorífico Soy Chu, y del frigorífico que está, del otro frigorífico también, que los ha juntado y por lo menos gente de Recife. Bueno, hasta el día domingo y queremos trabajar en conjunto. Esta es la situación. Buen día, buenas tardes. No sé quién ha almorzado a esta hora. Para ampliar algunos de los datos que hizo alusión el Intendente, en primer lugar, para dar una explicación más acabada, porque veo que en las redes sociales algunos siguen preguntando. Las medidas que se van tomando, que en su momento se tomaron con Chacabuco y se levantaron con Chacabuco, hoy se han tomado con Capitán Sarmiento, que pareciera que es donde más está complicada la situación, con 22 casos positivos hasta el momento, con Arrecifes, con 3 casos, hasta ayer 2, hoy 3, por lo que tengo entendido. 3, ¿verdad? 3 y una cantidad de hisopados, que es lo que más nos importa, la cantidad de hisopados, que son 17. Carmen Dareco y San Antonio Dareco. Todas estas medidas preventivas se toman en pos del resguardo y el cuidado de los habitantes de Salto. Para comprenderlo, como lo explican los médicos, cuando hay un paciente con coronavirus, lo que se hace es aislarlo a ese paciente. Cuando hay un pueblo con coronavirus, se aísla ese pueblo. Se aísla ese pueblo en tanto y en cuanto, las autoridades sanitarias locales de cada uno de los distritos nos den la garantía o la tranquilidad de que ha evolucionado de manera positiva. Esto quiere decir que los casos que hay están controlados. Por eso es que no dejamos entrar gente, trabajadores, trabajadoras de otros distritos. Porque no tenemos la situación clara, ni tampoco ellos la tienen clara. Porque eso lleva algunos días de trazo, de trazabilidad, de hacer un trabajo punto a punto, para unir cada uno de los puntos y que los contagios que tengan no sean directos. Por ejemplo, de que los casos sean solamente los que vinieron del frigorífico Granja Tres Arroyos y no haya un vecino de enfrente, porque eso te complica mucho la situación. Nosotros, todas estas medidas que estamos tomando, y esto me parece que hay que ser claro, las tomamos para no tener casos de coronavirus en Salto. Ahora bien, ninguno de los que está sentado en esta mesa, ninguno de los funcionarios municipales, policías, médicos, puede prohibir el avance del virus. Más que hacer prevención, no podemos. Estamos tratando de que haya casos de coronavirus, sí. Pero nuestro objetivo no es coronavirus cero. Nuestro objetivo es, porque el virus avanza, y eso no lo podemos parar, nuestro objetivo es con todas estas medidas preventivas que hace 3 meses vienen dando tanto éxito por las acciones del municipio, pero también por el gran acompañamiento que está teniendo la ciudad de Salto. Porque el logro conjunto es de todos, es un eslabón que no se puede romper de una gran cadena. Lo que queremos lograr es que si entra un caso de coronavirus positivo, de COVID-19 positivo, es que lo podamos controlar. Si entra en uno, si entra en dos, si entra en tres. Y en el caso de que eso pase en Salto, le vamos a brindar toda la información a los pueblos vecinos para que puedan tomar acciones municipales en ese sentido. Vuelvo a insistir, el pueblo de Arrecifes, que tiene un montón de trabajadoras y trabajadores de Salto, de Arrecifes que trabajan en Salto, importamos mano de obra, necesitamos que por el momento se queden en Arrecifes hasta que las autoridades sanitarias nos den la tranquilidad de que, primero, que los casos positivos no subieron. Y si subieron, respecto de los hisopados que probablemente estén entre esta noche y mañana, los resultados, sean casos controlados. Desde ya, la solidaridad, no solamente con el pueblo de Arrecifes, sino también con un montón de trabajadoras y trabajadoras de los pueblos vecinos que están en una situación muy difícil. Por mi parte, nada más. ¿Alguno, Mirna? ¿Marcelo? ¿Algo que agregar? Bien. Buenas tardes. No, yo redondeando la idea de lo que estaba hablando el señor Intendente y el Secretario General, lo que sí vamos a seguir siendo estrictos, como lo hemos hecho hasta ahora, con los controles, son innumerables la cantidad de llamados telefónicos que estoy recibiendo, porque hay muchos comerciantes que viven en Arrecifes que tienen negocios acá, hay muchos que se proveen de mercadería de acá. Lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, no les estamos prohibiendo el ingreso de la mercadería, lo que estamos prohibiendo es el ingreso de la persona. O sea, que el comerciante de nuestra ciudad tranquilamente puede salir al operativo o al retén y proveerse de la mercadería ahí. Hay elementos que son esenciales, lo tenemos en cuenta, como los que son los comestibles y demás del rubro, pero, vuelvo a repetir, hay una confusión porque si no, directamente no lo están dejando venir, nosotros no es que no lo dejemos entrar ni lo dejemos venir, lo que no dejamos es que entre la persona porque el contagio se manifiesta de esa manera. Y como dijo el señor Intendente, esto va a suceder hasta las cero horas del día lunes, donde ya habremos tomado una decisión y se tiene como base fundamental los casos positivos y hisopados pendientes que tienen las localidades, que por ahora nosotros no los tenemos. Y otra cosa que quiero agregar es que está en vía de abrirse el rubro de los hoteles. El rubro de los hoteles se va a funcionar de la siguiente manera, cada lugar va a recibir la reserva por parte de la persona que quiere venir, el propietario, el administrador o responsable, a través de un correo electrónico, me va a enviar un formulario que yo voy a analizar si están dadas las condiciones para que puedan alojarse en salto. Si no es así, no lo vamos a dejar pernotar porque no son casos esenciales, nada más. Sí, agregar una pequeña acción que vamos a empezar a tomar a partir de hoy a la tarde. A partir de hoy a la una y media de la tarde, vamos a empezar por Balaco y por el barrio del Triángulo, se va a empezar a hacer operativos y acciones repartiendo tapabocas y repartiendo elementos de higiene, que no es ni más que jabón blanco, que es el único elemento de prevención que tenemos. Lavarse las manos, tapabocas y mantener la distancia, lavarse las manos periódicamente. Así que se van a repartir en total 3.000 tapabocas y 3.000 jabón blancos en 3 días y después todos los lunes, todos los lunes cuando se hace la asistencia alimentaria desde la Oficina de Desarrollo Social en todos los centros de atención primaria, va a haber barbijos a disposición para que aquel que quiera usarlo, aquel que quiera hacerse de uno, lo pueda hacer. Usarlo es obligatorio. Nada más.